Y que tal mi gente, aquí estamos en un pequeño video, en un pequeño tutorial De que es mejor, PC, Xbox One o Playstation 4 Aquí estamos viendo, que a lo mejor no todos sepamos Vean esta primera imagen de PC, Playstation 4 y Xbox One Cuál es la diferencia, los FPS mi gente Los FPS es lo que cambia todo Aquí vemos que el Playstation se ve muy bien, se ve parecido De hecho de las 4 imágenes si no supiéramos que es lo que estamos viendo No, no tenemos la diferencia señores Pero el Playstation 4 maneja unas 30 a 28 FPS en ultra o en altos El Xbox One le gana un poquito como por 5 FPS Mientras la PC puede estar hasta 120 FPS o 200, 300 Entonces dependiendo de la computadora que tengamos Eso no me gusta mucho ponerla aquí Pero pues la puse porque tengo que meterla porque también se juega en PC Ok mi gente, vean Corre mucho mejor en PC Después de ahí le sigue el Xbox One y después el Play 4 ¿Por qué? Porque el procesador del Play 4 es un poco menor al del Xbox One Recuerden que ya salieron nuevos procesadores y tarjetas gráficas Ok, el Playstation Pro es mejor que el Play 4 normal obviamente Y el Xbox One ese es mejor Aquí estamos viendo, miren Por ejemplo lo que yo les digo Es que una PC la puedes armar a tu criterio, a tu nivel económico Como tú puedas hacerlo mi gente La puedes armar cuando quieras Muchos no conocen lo que es una PC Piensan que es muy cara Realmente no es tan cara Realmente la puedes armar con lo que cuesta un Playstation O lo que cuesta Vean, esto es lo más caro Es una tarjeta gráfica Dependiendo del nivel que tengas Económico es lo que te vas a meter Lo que te vas a comprar Esta es una 1070, 1060 por ahí Como la que yo tengo, la que yo manejo Si les puedo comentar eso porque yo la tengo Y yo ya sé que nivel gráfico estoy manejando Lo puedes cambiar en una PC Lo puedes bajar, lo puedes subir Puedes jugar en alto, puedes jugar en 4K Puedes hacer lo que tú quieras Y es muy muy fácil Vean, aquí estamos Viendo como cambia en una tarjeta de video Se instala así Y listo mi gente Así compras un componente y mejoras la PC Puedes cambiar solamente eso en una PC viejita Y vas a poder jugar Fortnite en Ultra GTA V en Ultra Aquí estamos viendo un Xbox One por dentro Es muy muy diferente Aquí si te fijas Si quieres mejorar los El nivel gráfico o los FPS No puedes mejorarlo obviamente Ahorita voy a decir como mejorarlo Pero no es tanto señores No van a creer que se va a ver como una PC Porque no se puede Abierto vean No tiene absolutamente casi nada Un disco duro Un ventilador con disipación de aire Y todo lo demás Vean Es súper fácil abrir un Xbox One Lo puedes abrir me imagino que para cambiar Para limpiarlo Porque muchas veces ahorita vamos a ver una imagen de un Playstation 4 Que a lo mejor no se dan cuenta ustedes Lo ven limpio por dentro Pero está horriblemente cochino por dentro señores Entonces ahorita vamos a ver como abren un Playstation Y ustedes lo van a ver limpio por fuera Pero vean por dentro Aquí está el Xbox X El Xbox X es el mejor Es el 4K El Xbox X Siento que sería lo más apegado a tener una PC La batalla entre Playstation 4 Y Xbox está horriblemente horrible Señores Está así de que Los consoleros pelean mucho Para mi es lo mismo Tendrías que tener un monitor muy grande Un 4K para darte diferencia Pero para mi exactamente es lo mismo Playstation Vean aquí estamos viendo el Playstation que les digo Si tienes más de 6 meses, 8 meses, un año Tengo por seguro que tu Playstation va a estar exactamente así Exactamente así de cochino Es muy fácil abrirlos Después podemos hacer un tutorial para abrir un Playstation 4 Incluso puedes hacer un tutorial para hacer un gabinete Con iluminación y todo eso Como si fuera una PC Gamer Pero al vez de tener cosas de PC Vamos a poner un Playstation 4 Y mi gente eso creo que todavía no lo han hecho Y sería un buen video Vean que cochino está O sea Mi gente por favor una limpiadita No se puede limpiar por dentro menos de que lo abras Recuerden O sea vean está horriblemente cochino Está fatal Por eso se calienta mucho Si está sucio a lo mejor hasta ni funciona Si tienen algún problema con su Playstation Tienen que abrirlo y a lo mejor no funciona Entonces vamos a ver Como podemos mejorar Esos gráficos en Playstation Es lo mismo para Xbox Pero en Playstation lo que van a hacer es esto Se van a ir a resoluciones En resoluciones va a estar en automático Mi gente Ahí tienen que hacer un pequeño cambio A que diga 1080 Esto les va a ayudar mucho a los FPS Y va a ver mucho mejor Tal vez va a rendir un poquito menos el juego Porque estás exigiéndole más a un Playstation 4 Que no está funcionando bien Aquí en RGB Vas a poner Bien ilimitado Tienes que ponerlo hasta la última opción Que es Full Y en HDR Tienes que apagar el HDR Para que esto se vea mejor Mi gente Estos son los únicos tres pasos que tienes que hacer Para que se vean mejor Los videojuegos Chequen después de esto Un videojuego Y van a ver la diferencia Mi gente Así está este video Este pequeño video lo hicimos para Que checaran eso mi gente Y recuerden conectarse al Fortnite